Fueron los sobrecogedores acordes compuestos por el sordo más célebre de la historia. El genial compositor alemán Ludwig van Beethoven, los que inspiraron, según sus inventores, la creación de este dispositivo, que podría acabar con el silencio de los sordos. Se trata de hacer lo mismo que hizo el legendario músico, cuando fijó una pajilla entre su piano y sus dientes, para vencer su sordera. Él, para poder seguir componiendo y escuchando sus composiciones, mordía una barra metálica en las cuerdas del piano, y esas vibraciones llegaban al cerebro. Ahí fue donde nos preguntamos, bueno, ¿esto cómo sucede? ¿Qué es lo que pasa? Y empezamos a profundizar y encontramos que hay un principio llamado la conducción ósea. El pequeño Daniel, de ocho años, sordo de nacimiento, fue uno de los primeros en probar el dispositivo. Al morder con sus dientes esta pajilla, sus ojos comenzaron a hablar. Algo increíble pasaba en su cerebro. El ver a mi bebé escuchando y verle como esa carita, como la emoción, a mí me llena de mucha alegría, de mucha satisfacción, y siento pues el corazón que se me va a estallar de felicidad. Luna Bermúdez, de 15 años, también sorda desde que vino al mundo, lo probó. Me doy cuenta de ciertos sonidos, escucho algunas cosas, eso es lo que yo siento, escucho como cosas con el palillo, y algunas cosas sí las identifico. Abrían los ojos, muchos se sorprendían, algunas, uno de los intérpretes soltó las lágrimas, y también algunos de los niños, porque es una sensación única, y es como uno nunca haber visto, y de un momento a otro le brinden la capacidad de ver. Fernando Arango y Jorge Cadavid, los ingenieros electrónicos que asumieron este esperanzador desafío, aseguran que utilizaron un programa de software para convertir los sonidos en vibraciones, y una impresora 3D para fabricar el resto de las piezas. El dispositivo genera las vibraciones que son captadas por los dientes, y retransmitidas a los huesos, que actúan como transmisores y cajas sonoras, que el cerebro percibe. Un audio convertido en vibraciones, a las frecuencias a las cuales se escucha al ser humano, entre 20 Hz y 20 kHz aproximadamente. Nosotros reproducimos todo este espectro, y ya finalmente lo llevamos a este vibrado, el cual hace contacto con los dientes, y por medio de la vibración de la conducción ósea, que son esas vibraciones que pueden transportar ondas eléctricas, esto se va hacia el cerebro. La prueba se realizó en la Universidad del Quindío, con la participación de la Asociación de Sordomudos, de esa región de la zona cafetera de Colombia. Al menos 15 personas participaron en ella. Sin embargo, los expertos aseguran que pasarán muchos años en que cada vibración se pueda vincular a un sonido, o a una música en especial. Ellos no podían identificar qué era lo que estaban escuchando, pero con el uso progresivo ya nos fueron diciendo, eso es la voz de una persona, es música, es música de baile, son instrumentos, es un piano. Lo que más alienta a estos ingenieros es saber que los mismos sordos confirman la viabilidad de su invento. Cuando bailan, escucho la música como reggaetón, entonces sí, entonces la identifico que es como esa clase de música, por los diferentes sonidos. Para la mamá de Daniel y muchos de los estudiantes sordomudos, el dispositivo es la esperanza de que pronto termine ese silencio en el que han vivido desde que llegaron a este mundo. Gracias. 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 Gracias.